Hola, buenas noches. Bienvenidos a la Noche del Conocimiento. Para los nuevos que no me conozcáis, yo me llamo Virtudes Fernández y soy miembro de Mensa España. Esta es una asociación de personas de alto cociente intelectual y tenemos, para quien nos conozca, ya lo sabe, una gran ansia de saber. Nos gusta muchísimo aprender cosas, compartir conocimientos y es por eso que hace aproximadamente un año y medio decidimos crear este ciclo de conferencias que se llama La Noche del Conocimiento. Son temas muy variados y cada vez un ponente que conozca muy bien una materia en concreto nos explica todos sus conocimientos, todas sus ideas, su experiencia y nosotros le hacemos preguntas y aprendemos unos de otros. Esta noche es una noche muy especial porque tenemos con nosotros a tres ponentes de Wikimedia que nos van a explicar todos los entresijos de Wikipedia y creo que esto es algo muy nuevo para nosotros y que realmente nos hace muchísima ilusión. Tenemos aquí a David Avian, que es estudiante de Ingeniería y administrador de Wikipedia desde los 15 años. Tenemos a David Gómez, licenciado en Bellas Artes, y a Daniel García Castellanos, que es científico del CSIC. Entonces, los tres nos van a explicar temas diferentes sobre este tema que es Wikipedia y lo vamos a conocer muchísimo mejor. En cualquier caso, aprovechando esta ocasión, quisiera dar las gracias a la tienda Kaburi que nos ha estado acogiendo durante este año y medio, a las personas que nos ayudan detrás de los ordenadores y de las cámaras y poniendo nuestros anuncios en los medios de comunicación. Os doy paso, empezamos con David, que nos explicará un poquito líneas generales sobre Wikipedia. Pues gracias por invitarnos y gracias por asistir. Los tres somos miembros de Wikimedia España, que es una asociación sin ánimo de lucro, sin más implicación, a la que podéis pertenecer y estáis invitados. Y nuestro lema es... El lema de la fundación Wikimedia, también, es una cita del cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Imagina un mundo en el que cada ser humano pueda acceder libremente a la suma de todo el conocimiento. Esa es nuestra aspiración y eso es lo que intentamos día a día. Os presento Wikipedia. Es un asteroide del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que mide entre 1 y 2 kilómetros de diámetro y es uno de los muchos honores que se han dado a Wikipedia desde su fundación en el año 2001 hasta hoy. Pero no es el único. Ya hay monumentos en la vía pública en honor a Wikipedia, como este, en la localidad de Spubice, en Polonia. Y su placa conmemorativa recoge algunas de las características fundamentales de este proyecto. Con este monumento a los ciudadanos de Spubice nos gustaría rendir homenaje a los miles de editores anónimos de todo el mundo que han colaborado de forma voluntaria por la creación de Wikipedia, el mayor proyecto co-creado por la gente sin importar las fronteras políticas, religiosas o culturales. En el año en que este monumento es inaugurado, Wikipedia está disponible en más de 280 idiomas y contiene unos 30 millones de artículos. Podríamos atribuir otros títulos, digamos, a Wikipedia. Es el quinto o sexto sitio web más visitado del mundo. Es el único sin publicidad y sin ánimo de lucro de entre los 50 más visitados, por lo menos. Es la obra traducida a más idiomas del mundo, después de la Biblia, probablemente. Y se fundamenta en tres características fundamentales, que son tres singularidades. Las tres se recogen en su logo, en su nombre y en su lema. El nombre Wikipedia procede de una féresis sobre la palabra enciclopedia en inglés, el pedia, y wiki hace referencia a su dinámica colaborativa, que es la primera singularidad. Wikipedia es colaborativa, pero no es cualquier forma de colaboración, sino la máxima colaboración posible. En Wikipedia cualquier persona, sin necesidad de identificarse de cualquier lugar del mundo, puede colaborar y editar cualquier cosa. Por eso alguien dijo de ella que Wikipedia solo funciona en la práctica, en teoría nunca debería funcionar, es un desastre. Es justo lo contrario a lo que se suele decir de ciertos sistemas políticos o ciertas corrientes de pensamiento, pues que, no, esto solo funciona en teoría, en la práctica no puede funcionar, esto es absurdo. Pues en Wikipedia al revés. Y su logo refleja esta primera singularidad, es colaborativa. El logo de Wikipedia es un puzzle esférico que aspira a contener un carácter por cada uno de los sistemas de escritura del mundo. Es un puzzle que además está incompleto, le faltan piezas. Eso significa que el conocimiento nunca se puede llegar a completar, siempre va a contener errores. Y faltan piezas que cada uno de vosotros puede aportar. Y sin esas piezas, pues el puzzle nunca se podría completar. Fijaos que la dinámica colaborativa de Wikipedia no tenía nada que ver al principio. De hecho, estos son los dos cofundadores, o las dos personas que se consideran cofundadoras de Wikipedia. A la izquierda, Jimmy Wales, un empresario estadounidense, y a la derecha, Larry Sanger, un doctor en filosofía, que trabajaba para Jimmy Wales. Ambos trabajaban en la empresa Vomis, y su aspiración era crear una enciclopedia editada única y exclusivamente por eruditos. Sin embargo, pues, la idea fracasó estrepitosamente. Tardaron varios años en crear cerca de 20 artículos. Entonces, pues, Larry Sanger se dice que se le ocurrió la idea de incluir un wiki, y esto sí que es cierto, envió un correo electrónico a la lista de distribución de Nupedia, proponiendo la posibilidad de incluir un wiki, que era, pues, un sitio web aparte de Nupedia, donde se incluyese información de forma caótica. No era, no aspiraba a reemplazar a Nupedia. Era un sitio donde cualquier persona pudiera dejar sus conocimientos para que los eruditos, pues, pudieran tomar información de ahí y acelerar la creación de contenidos. Sin embargo, esa idea, pues, no solo funcionó bastante bien, sino que el wiki empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, en calidad y cantidad, y acabó superando a Nupedia. Y acabó superando la calidad que conseguían los expertos. Y entonces vieron que había que cambiar radicalmente de estrategia, abandonaron Nupedia y surgió Wikipedia. La segunda singularidad de Wikipedia es muy importante, es que es libre. Pero libre no se refiere a la definición de diccionario de libre. Libre es el libre que podemos encontrar en software libre, o contenidos libres, o conocimiento libre. Se refiere a los derechos de autor. Solo es libre aquello que cumple estas cuatro características. Puede usarse, estudiarse, copiarse y modificarse libremente con cualquier propósito. Con que una de estas características no se cumpla, algo ya no es libre. Y esto es aplicable, pues, a cualquier creación humana con un mínimo de originalidad. Puede ser un mapa, un plano arquitectónico, una tesis doctoral, una enciclopedia, como es el caso, una fotografía, una obra pictórica, una escultura, cualquier cosa. Esto establece una dicotomía radical entre libre y no libre. No hay término medio. O se cumplen las cuatro características, o un material no es libre. Sin embargo, sí que se pueden establecer una serie de condiciones de licenciamiento. Wikipedia posee la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0, que es dentro de las licencias libres la más restrictiva. Esto obliga a atribuir al autor sus contribuciones y compartir los contenidos con la misma licencia si queremos copiar información de Wikipedia. De Wikipedia se puede copiar información. De la mayoría de los sitios no. Por defecto, todas las obras tienen todos los derechos reservados. Es donde se sitúa nuestro amigo de los colmillos y las ojeras. Y el extremo contrario, lo libre en grado sumo, digamos, es el dominio público. Son los materiales que se pueden utilizar prácticamente con cualquier propósito y sin condiciones. Esto no lleva a la batalla del copyright. Nos tenemos que remontar a la antigüedad para comprender la importancia de que Wikipedia sea libre. En la antigüedad no existían los conceptos de derechos de autor ni de propiedad intelectual y todo el mundo podía copiar todas las obras sin restricciones. Podía citar cualquier contenido y esto permitió que mucha gente incluso dedicase su vida entera a copiar, como los monjes en sus monasterios. Y esto ha permitido que, a pesar de los conflictos, de las guerras, de los incendios, de los saqueos, el conocimiento haya llegado hasta nuestros días. Esto es así durante prácticamente toda la historia hasta el siglo XVIII, cuando empieza a surgir el concepto de propiedad intelectual, de derechos de autor. En principio, una idea buena porque trataba de que los autores no perdieran su negocio, digamos, con sus ideas, que no fueran robadas, pero nos pasamos de la raya y empezamos a protegerlo absolutamente todo y al final acabamos con todos los derechos reservados en cualquier obra. Si no decimos nada, todo tiene todos los derechos reservados y nadie puede hacer nada con ello, nadie lo puede copiar. La tercera singularidad es que, obviamente, Wikipedia es una enciclopedia. Es la mayor enciclopedia del mundo. Y sobre ella nos hablará David Gómez ahora. Sobre el terreno, en base a la Wikipedia misma, sobre el acceso a contenidos, las páginas, la edición, la comunidad de editores y Wikipedia fuera de Wikipedia, es decir, más allá. Venga, pues, buenas tardes. Como decía David, el otro David, voy a explicar lo que es Wikipedia viendo Wikipedia, ¿vale? Esto es solo para ver los temas que trataré. Igual no va a dar tiempo a explicar todo, pero si no, en la parte de preguntas, si estáis interesados en alguna parte en la que no entro más a fondo, pues podéis preguntar. El título este de lector-editor es porque voy a explicar Wikipedia, no la puedo explicar como separando los dos roles, el de consultar la enciclopedia y el de editar la enciclopedia, porque, en realidad, Wikipedia es un planteamiento del uso de una enciclopedia en el que se fomenta que traspases la frontera entre autor y lector. Por lo tanto, en todo momento, en la interfaz de la enciclopedia está la posibilidad de pasar de una posición a otra. Y, de hecho, algo que decía antes David, de vosotros podéis contribuir si algo está mal, de hecho, de alguna forma, es una responsabilidad. cuando estamos leyendo algo y vemos un error en una enciclopedia en papel o en una enciclopedia corporativa que trabaja con unos expertos, no podemos corregir ese error. Pero si, no sé, para hacer un símil, si vamos a la montaña y nos llevamos nuestra basura y hay una lata que ha dejado a otra persona, nos la podemos llevar y corregir ese error, digamos, para que la montaña esté limpia. Si en Wikipedia vemos un error de un tema que conocemos y del que tenemos referencias, podemos corregirlo inmediatamente. Vamos a ver Wikipedia, a ver cómo se ve. Igual no la vemos exactamente como en un ordenador la veréis, porque como el proyector la estrecha un poco, pero más o menos vamos a verlo. A ver, esto es Wikipedia. Como decía David, hay en 280 lenguas. Vamos a ver algunas cosas sobre la Wikipedia viendo la Wikipedia en castellano. ¿Alguno de vosotros ha editado la Wikipedia? ¿Podéis dar la mano? Vale. Seis. Seis personas, creo. Siete. Vale. ¿Y habéis editado como anónimos o como usuarios registrados? ¿Quién ha editado como registrado? Vale. Como la mitad. Y también, ¿habéis editado con código o con el editor visual? ¿O sabéis lo que es? ¿Con el editor visual habéis editado? Vale. De la página de Wikipedia. Sí. Vale. No, porque el editor visual, ahora hablaré de ello, pero es algo que lleva dos años y hay gente que está acostumbrada a editar con el código. Ahora vamos a verlo. Bueno, era para tener una idea de cómo si ya lo conocíais. Veo que hay unas cuantas personas que sí. Si no habéis editado o no habéis editado con el editor visual, le dais a crear una cuenta y podéis crearos una cuenta. ¿Se puede editar Wikipedia con...? Voy a entrar con mi... ¿Se puede editar Wikipedia como anónimo? ¿Vale? O sea, eso que decía de que en cualquier momento puedes corregir no es necesario ni que tengas un usuario registrado. Si tienes un usuario registrado, esto cambia y tienes algunas herramientas que no tienes como usuario anónimo. Pero lo más importante es que como usuario registrado lo que permite es tener una interlocución con otros usuarios, cosa que como usuario anónimo no tienes. O sea, yo creo que más importante que las herramientas es la posibilidad de interlocución con otras personas, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, es una comunidad de editores. Bueno, aquí vemos en portada que... Se me ha descolocado un poco las cosas, pero... Bueno, la portada de Wikipedia la conocéis, suele destacar un artículo cada día, hay algunos temas de actualidad enlazados y aquí... Se me pierden las búsquedas... Ah, vale. Aquí tenemos los portales temáticos porque además de la portada tenemos portales temáticos sobre áreas de conocimiento que son formas de acceder pues ciencias humanas, ¿vale? Si clicaran uno de estos pues iría a ver ciencias naturales exactas, hay un portal que presenta los contenidos que hay en la encicopedia sobre ciencias naturales y formales, ahí decía exactas, bueno. Otra vía, estos son portales que alguien ha creado o que un grupo de gente ha creado para tener una portada, una subportada de un tema, ¿no? Si clicamos en explorar Wikipedia, no sé dónde he clicado que no era. Si clicamos en explorar Wikipedia donde vamos es a las categorías porque todos los artículos están categorizados. También es un trabajo de voluntarios que van categorizando los artículos. Son dos formas de acceder. El portal es el intento de construir una portada digamos desde un trabajo editorial y estos son categorías en las que se van poniendo los artículos, ¿vale? Son dos formas de acceder. Pero la forma más habitual de acceder, bueno, diría que la forma más habitual de acceder a un contenido de Wikipedia es a través de un buscador, no desde Wikipedia, ¿no? Es buscar en Google o en un buscador y llegas a un artículo de Wikipedia. Pero si lo hacemos sobre Wikipedia misma, la forma más habitual es usar el buscador que sale aquí arriba. En el buscador hace autocompletado y yo puedo buscar directamente un artículo, si buscara Picasso podría ir directamente, o puede buscar las páginas que contienen Picasso, ¿vale? que a veces no nos interesa ir al artículo sino a las páginas que hablan de, por ejemplo, de un pintor, ¿no? Y nos da los resultados. Creo que me voy a saltar un poco de entrar a fondo en el buscador, pero solo que veáis que hay principal que es la búsqueda sobre los artículos enciclopédicos enciclopédicos y si desmarcamos principal y marcamos alguna de estas lo que llamamos campos de nombres puede servir para hacer búsquedas sobre la documentación de Wikipedia, sobre las ayudas o incluso sobre las páginas de perfil de usuario. Por ejemplo, si buscamos un usuario no sé, que tenga puesto en su página de usuario que ha estudiado matemáticas o que vive en Aleya, pues podríamos encontrarlo buscando, marcando aquí página de usuario, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver estructura de una página, ahora sí busco Picasso, Picasso es una página muy extensa y está tardando en cargarla. La estructura de las páginas depende del tipo del tema o del tipo de entrada enciclopédica. Una página de una biografía tiene un tipo de estructura y otras páginas tienen otro. Pero lo que comparten todas las páginas es que se intenta que haya una introducción que sintetice los contenidos del tema y que dé a un lector una primera visión general sobre el tema de la entrada enciclopédica. Siempre empieza con el mismo título del artículo y cuando son personas se ponen negrita los distintos nombres por ejemplo con los que son conocidos o si hay seudónimos. Vemos en esta página que hay una ficha al lado es lo que en la Wikipedia en inglés son las infoboxes y en castellano que son fichas creo que son importantes porque son una forma de ver los datos en este caso estamos viendo una biografía pero podría ser un pueblo una población y aquí tendría la ficha habitantes etc. Son datos estructurados sobre la información del artículo. Esto es importante porque hace poco tiempo hay un proyecto hermano que es Wikidata que está recogiendo esto centralizado de forma que algunos de estos datos que se pueden actualizar desde fuentes oficiales se podrán actualizar o ya se están actualizando automáticamente en las Wikipedias en todas las lenguas. Y lo importante también de estructurar datos es que se pueden hacer búsquedas combinadas de estos datos. Bueno, esta página tiene una estructura de biografía ¿vale? En la Wikipedia en castellano la página Picasso ha dividido sus etapas de su trayectoria artística dentro de la biografía en otros casos hay una parte de biografía y una parte de obra que explica y os digo esto como ejemplo de que depende de de quien trabaja en el artículo o incluso de la comunidad de una lengua tiene unas líneas editoriales de otras. La mayoría de páginas también tienen un véase para artículos relacionados o artículos que al lector de esta entrada le puede interesar una parte de referencias y una parte de bibliografía y de enlaces externos. Es muy importante la parte de referencias. David al final de su intervención decía que Wikipedia es una enciclopedia parece una peregrullada pero es un hecho importante porque Wikipedia no es un sitio para 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 publicación original o sea lo que se recoge en Wikipedia al ser una enciclopedia es conocimiento consensuado o al menos conocimiento publicado puede que no sea consensuado y haya distintas opiniones pero se tienen que reflejar todas y tiene que ser en base a conocimiento publicado no es el sitio donde hacer un trabajo de campo o una investigación y publicar los resultados por lo tanto siempre nos tenemos que basar en referencias ¿vale? aquí bueno vemos estas secciones como son ¿no? bueno ya conocéis Wikipedia pero vamos a ver la parte de referencias que está aquí abajo ¿veis? y veis que las referencias no sé si os habéis dado cuenta que saben todas las referencias abajo y que si clicamos por ejemplo a este artículo nos vamos al sitio donde es citado ¿vale? o sea cuando estoy leyendo esta afirmación está validada se puede verificar a través de una referencia se intenta que todo el conocimiento que está en Wikipedia se pueda verificar y que se pueda verificar y que esté y que las referencias estén contextualizadas en el artículo ¿vale? que no salga solo una bibliografía debajo porque cuando tú estás escribiendo en base a unos libros que tienes tú sabes en qué página está como cualquier trabajo académico puedes poner exactamente para que el lector pueda verificar bueno vamos a ver cómo editar voy a buscar ¿cómo voy de tiempo? mal ahí vale bueno voy a buscar la página de otro artista Yves Quain y vamos a ver cómo editar hay dos webs y aquí ¿dónde estaba? pestaña ¿eh? en más vale 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 sí como como está estrechado la pestaña se me esconde aquí vale hay dos formas de editar el editor tradicional que tenemos desde el 2001 digamos que es con código que llamamos Wikitext y desde hace un par de años tenemos un editor visual en el que bueno se escribe igual que en un procesador de textos en la Wikipedia en castellano no vais a encontrar esta pestaña que me sale a mí si no la activáis aquí en estas funciones es beta vale si editáis en la Wikipedia en catalán por defecto ya está instalada de hecho esta esto es una función beta aunque lleve dos años que se va introduciendo paulatinamente en las distintas Wikipedias cuando la comunidad lo decide o sea la comunidad de editores que participan y se hace una propuesta se vota y entonces se incorporan las nuevas funcionalidades he clicado a beta para que veáis que es muy simple clicando aquí vale podéis activar el editor visual y os saldrán dos pestañas en la página he clicado aquí y después le das a vale pues voy a editar voy a enseñaros como es la edición en código yo también tengo activada una función que está que está en preferencias para que me pinte ah no se ve bueno me pinta dos esto de distinto color depende de lo que es pero no se ve tampoco en pantalla bueno esta es la edición en código a alguna gente ver esto ya me asusta un poco pero en realidad es si alguien conoce html que es como están hechas las páginas web en realidad claro wikipedia en el fondo es html y esto es una forma de ponerle html sin que bueno que no se vea tan tan lleno de etiquetas ¿no? pero esto dice que aquí empieza negrita y esto dice que aquí acaba negrita los dos corchetes dicen que empieza un enlace y los dos corchetes dicen que acaba un enlace esto no hay que prendérselo si yo quiero que aquí padre sea un enlace selecciono la palabra clico aquí arriba insertar enlace y me pone el doble cloudator ¿vale? no sé que he hecho que lo he puesto insertado pero tendría que salir bien ¿vale? o sea que aquí hay unos botones para hacer estas cosas ¿vale? pero hay que conocer un poco hay que o sea la cuestión es usarlo y ir viendo y ir aprendiendo sobre la marcha una ventaja de un wiki es que un wiki es muy robusto o sea un wiki guarda todas las versiones de cualquier edición que se haga si editamos y hacemos un error se va a poder corregir y si no pides a alguien mira que he hecho ¿no? arréglamelo ¿no? y se puede siempre volver a la versión anterior bueno esto es la edición con código esto que vemos aquí es la ficha que decía ¿vale? es una plantilla que se llama así y que tiene unos parámetros que se rellenan ahora vamos a ver cómo editaríamos con el editor visual algunas cosas muy pocas aún se tienen que hacer con el editor de código pero la mayoría de las cosas ya se pueden hacer con el editor visual bueno esto es el editor visual y aquí si quiero escribir ¿vale? puedo escribir directamente y si quiero ponerlo en negrita directamente me sale en negrita si quiero hacer un enlace me sale me sale el enlace es la tendencia es ir a usar el editor visual porque el editor visual también es un asistente de edición cada vez más potente por ejemplo si yo quiero enlazar una página ¿vale? yo me sugiere las distintas páginas páginas a las que ir y podría abrirla me la abre en otra pestaña para ver si es realmente la página donde quiero ir y esto con los enlaces pero con cualquier cosa se intenta convertir el editor visual en un asistente de edición que ayude a wikipedista vamos a ver decía que lo más importante es poner referencias y por eso os quiero explicar cómo poner referencias vale por ejemplo aquí habla de esta parte está hablando de 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 todo el tema de y con el vacío con el vender espacios vacíos de París con a cambio de oro vale las acciones y happenings que hizo en este sentido y yo tengo una referencia y me dice y me habla de una exposición que hizo de la cual se habla en esta cita de de la exposición de la exposición que hizo en la galería Iris Claire de París ¿no? Pues puedo completar esta información porque tengo la referencia aquí tengo una chuleta ¿no? vale pongo esta información que completa lo que decía en la cita y ahora tengo que referenciarla pues para poner una referencia tengo la opción citar esto es un libro tengo tengo la posibilidad de abrir formularios depende del tipo de referencia que estoy usando sitio web noticias un libro una publicación que podrían ser revistas vale una básica para poner por escrito y una muy interesante que es reusar cuando ya he puesto una referencia en la página y estoy en varios párrafos estoy usando la misma referencia puedo reutilizarla y no tengo que volverla a escribir cuando la escribo por primera vez si tengo que bueno voy a completarla para no perder tiempo pero toda solo el año bueno y muy importante la bueno podría poner el ISBN pero lo muy importante que es para la verificación es que ponga la página también ¿no? le doy a insertar y ya tengo la ya tengo insertada la referencia aquí si quiero cambiar la referencia la clico y le doy a editar y podría completarla se vuelve a abrir el formulario ¿vale? esto pasa igual con las plantillas la ficha que tengo aquí arriba es una plantilla y si la selecciono y le doy a editar me abre el formulario y podría completar los campos de la plantilla que no están rellenados bueno y otras cosas son como con un procesador de texto no creo que tengáis problemas para usar esto es para cambiar el nivel de subtítulos hay posibilidad de crear listas bueno las cosas que suele tener un editor cuando le doy a guardar la página porque todo esto que estaba haciendo no se estaba guardando cuando le voy a guardar la página se me abre este formulario con la posibilidad de poner un resumen y este resumen es para es para los otros editores esto no va a salir en la página le doy a guardar vale y ahora acabo de editar desde aquí acabo de editar este artículo y guardarlo vale ya está lo que había añadido trabajos inmateriales ya está en wikipedia y cualquier persona que ahora la consulte ya lo puede ver decía que había dejado este resumen para otros editores esto se ve en el historial el historial de cada página es una pestaña que sale aquí y también es una herramienta muy potente para la colaboración aquí vemos todas las versiones que ha habido de esta página vemos mi última intervención que ha sido ahora mismo y vemos que lo que yo he puesto en el resumen sale ahí esto facilita la colaboración porque puedo ver si la gente se digna en poner algo puedo ver que han hecho con sus propias palabras igual con esto ya me hago una idea de cuál es su contribución si no han puesto nada lo que puedo hacer es comparar cualquier par de versiones por ejemplo puedo comparar esta con esta y me va a enseñar a un lado cómo era el artículo y cómo y qué ha cambiado vale bueno aquí es una intervención que es un vandalismo ha cambiado un título por un oda aquí veo que es un vandalismo esto como es una versión anterior no tengo que hacer nada alguien ya lo arregló pero yo podría darle a deshacer y ya volvería a la versión anterior por lo tanto arreglar vandalismos es relativamente fácil y ahora puedo navegar por aquí por todas las versiones o sea si le doy aquí me va comparando cada par de versiones paulatinamente casi que tengo que ir acabando ¿no? ¿sí? vale solo deciros que una página otra cosa importante que os he dicho al principio es que se categorizan y es una de las formas de acceso las categorías de las páginas salen aquí abajo ¿vale? aquí están en qué categorías están estas páginas las categorías se pueden poner con código poniendo en corchetes categoría dos puntos y el nombre de la categoría o puedes hacer lo que yo tengo activado también una opción de estas beta que me permite añadir categorías directamente aquí ¿vale? y aquí no pone neorealismo ¿no? a ver si existe pues no existe pues no la voy a poner pero podría crear una categoría nueva ¿vale? esto es la forma de categorizar un artículo ah vale porque decía que mirando esto ya lo puedo comparar cosas porque si clico esta estrellita que normalmente está así si la clico se vuelve azul y significa que yo estoy vigilando esta página ¿qué significa que estoy vigilando? que si voy aquí a mi lista de seguimiento veo los cambios que ha habido últimamente en las páginas que que yo estoy vigilando ¿vale? estos son los últimos cambios que ha habido en páginas que yo he vigilado ¿sabe? mi propio cambio pero en otras páginas ¿vale? cambios que ha habido últimamente en páginas que yo estoy vigilando si quiero si quiero comparar a ver qué cambio han hecho en telégrafo que es una página que yo estoy vigilando le doy a div y voy directamente a la comparación del último cambio que ha habido y anticipándome a una posible pregunta bueno fijaos aquí el cambio que ha habido es otro vandalismo cambiaron este año y ha corregido y ha vuelto a poner el año que corresponde a este experimento pero decía en diciembre una posible pregunta sobre la fiabilidad de Wikipedia Wikipedia no tiene una revisión formal pero si cada uno de nosotros vigilamos algunas páginas que en las que hemos contribuido o en las que que nos interesa el tema y de vez en cuando miramos nuestra lista de cambios y hacemos esto esta forma digamos distribuida y autoorganizada de vigilar funciona funciona para para que la enciclopedia en general sea una enciclopedia de calidad igual no funciona por un error concreto que va a durar tiempo porque no hay nadie que lo ha detectado ¿vale? pero en general para la calidad general de la enciclopedia eso funciona no es necesario que haya una revisión formal organizada con el interés de cada cual y alguna gente que patrulla artículos porque toma ese trabajo como como su forma de contribuir a Wikipedia pues está funcionando pero una de las formas es esta que vigilemos las páginas que nos interesan y de vez en cuando miremos y creo que había algunos temas más como como citar un artículo como crear un libro a partir de contenidos de Wikipedia y algunos temas de los proyectos hermanos o el hecho de que podemos ver en una página lo que enlaza a esa página es otra forma de buscar información o las ayudas o el portal de la comunidad pero si tenéis preguntas al final sobre esto yo creo que quiero dar paso a Daniel para que explique toda la parte de Wikimedia Commons que es uno de los proyectos hermanos que es el que provee de imágenes a Wikipedia y el concurso que en estos momentos se está haciendo para llenarlo de contenidos como ya me habían presentado virtudes al principio por cierto quiero agradecer a Mensa y a la tienda muchas gracias por dejarnos presentar esto aquí la verdad es que para nosotros también es un placer y lo hacemos solamente por eso como ya había dicho virtudes yo me dedico a la investigación en el campo de la geología y la geofísica pero realmente de lo que quiero hablar es de esta pasión por la Wikipedia un poco y las razones quería empezar explicando un poco las razones que a mí me llevaron la motivación que me llevó a meterme en este mundillo y quería empezar recordando que hace tan solo 14 años cuando se creó la Wikipedia el concepto de una enciclopedia que en vez de estar escrita por eruditos estar además a sueldo designados a dedo por alguien una enciclopedia que pudiese ser elaborada por no importaba quién de forma completamente abierta y controlada también por gente generalmente anónima era una idea que era completamente inimaginable y de hecho para mucha gente hasta hace muy pocos años ha continuado siéndolo ha sido un cambio realmente de paradigma para mí ha sido como una revolución cognitiva por poner una palabra así un poco grande porque significa que el conocimiento ya no es no es un monopolio de unos pocos sino que realmente es una cosa que la hacemos entre todos la compilamos entre todos y entre todos controlamos que sea que sea correcto y que evolucione de acuerdo con lo que vamos aprendiendo de todas formas yo de lo que voy a hablar es de un proyecto muy concreto de una iniciativa una especie de spin-off que emana de Wikipedia como muchas otras que han habido que es un concurso fotográfico que lleva por nombre Wiki Loves Earth esta es la tercera edición pero es la primera vez que se hace en España en su conjunto aunque ya ha habido en las regiones de habla catalana ya se hizo el año pasado David Avian ya os ha explicado un poco de cuáles son los inicios de Wikipedia fue creada en el año 2001 la edición es abierta como decía la cantidad de información que hay ahora es el resultado de mil millones de ediciones eso quiere decir mil millones de veces que alguien ha ido a la Wikipedia en alguna de sus lenguas ha cambiado algo y ha grabado igual que ha hecho David hace un momento hay 10 elevado a 5 100 mil 100 mil qué editores activos actualmente perdonad que está la presentación debido a la versión del PowerPoint está un poco desencajada y de estos 100 mil editores activos en la versión española son unos pocos unos pocos miles creo que hay alrededor de 10 mil se produce un punto de inflexión en el año 2007 es el momento en el que la creación de artículos una manera de medir a qué velocidad estaba creciendo la enciclopedia es en el año 2007 cuando la velocidad de creación de nuevos artículos es mayor y a partir de ahí se está estabilizando lentamente y realmente cuando hablaba de un experimento cognitivo me refería a que sabemos que la calidad de la Wikipedia está mejorando con el tiempo pero no sabemos realmente hasta dónde puede llevar igual que al principio tampoco sabíamos si esto realmente podía funcionar esto de que una enciclopedia la pudiese editar cualquiera y cualquiera pudiese rectificar ediciones que hubiera hecho otra persona entonces continúa siendo un experimento no sabemos cuántos artículos van a acabar creándose no sabemos cuál va a ser la calidad media de esos artículos realmente es un experimento eso es yo creo que lo que a mí más me atrajo de esta nueva enciclopedia en el momento en el que yo me metí en ella por primera vez que fue alrededor de 2003 o así entonces los retos que afronta la Wikipedia en general es la especialización de los conocimientos ¿qué pasa ahora que el número de ediciones se está estabilizando el número de nuevos artículos está también estabilizando hasta qué punto va a ser la Wikipedia capaz de completar los conocimientos más especializados es decir llegar a una calidad comparable a los mejores compendios o obras de referencia de ámbitos muy específicos del conocimiento y el otro reto que hay es el de la ilustración o de los documentos multimedia que acompañan esos artículos eso es y la principal limitación ahí uff que mal está esto podemos pasar a la siguiente ah bueno quería comentar también ya lo ha dicho también David Avian Wikipedia está en el quinto entre el quinto y sexto puesto de la lista de sitios más visitados y fijaros que es el único sitio de internet por las características que han explicado los dos David es el único de primeros creo que llega hasta el 30 o 40 que no tiene ni publicidad ni coste alguno es completamente gratuito eso ya dice que es una anomalía como decía David Avian es una anomalía dentro de internet también es un sitio que nos pertenece un poco a todos la siguiente por favor bien como decía una de las limitaciones que tiene Wikipedia es la falta de material multimedia adecuado que ilustre bien los contenidos de los artículos a nivel escrito ha mejorado mucho a nivel gráfico es más complicado ¿por qué? porque lleva más tiempo necesitas no lo puede hacer digamos cualquiera consultando otra obra requiere un trabajo gráfico ¿no? entonces este repositorio de datos multimedia como decía David Gómez se aloja en un sitio que se llama Wikimedia Commons todas las imágenes que veis en los artículos de Wikipedia están en este repositorio y es aquí donde tenéis que subirlas si queréis añadir una imagen nueva a Wikipedia si la imagen ya reside aquí añadir la imagen es mucho más fácil no sé si lo hemos comentado pero si lo que queréis es aportar una imagen nueva y antes había alguien por aquí preguntándome cómo se podría hacer esto entonces lo que hay que hacer es subirla primero al repositorio Commons aquí quería hacer otra mención también todos estos son proyectos hermanos de Wikipedia y muchos de ellos surgieron precisamente en respuesta a lo que decía David Gómez a intentar proteger la Wikipedia la identidad de Wikipedia como una enciclopedia y no como otras cosas y es eso lo que ha causado por ejemplo que se haya creado el Wikiboyage es una especie de guía de viaje o yo que sé WikiQuote esta es una wiki que está especializada en acumular cuota citas de personajes más o menos conocidos con sus referencias entonces ¿por qué? porque si no se corre el riesgo de que en Wikipedia la gente quiera poner mucha información sobre algo que tampoco es tan relevante para un para un lo que sería típicamente una enciclopedia vamos a continuar un poco con lo de Commons Commons como decía es un repositorio que actualmente tiene 25 millones de ficheros multimedia directamente utilizables por la Wikipedia pero no solamente por la Wikipedia sino que cualquiera de nosotros puede coger cualquiera de estos 25 millones de ficheros y usarlos para lo que quiera debido a la licencia libre que la no protege entonces la podéis usar para el trabajo para vuestro negocio para cualquier cosa esa sería un poco la definición de abierto un tema muy complicado es el de saber qué ocurre con el copyright de ficheros de imágenes o vídeos que circulan por internet y por eso el control del copyright cuando se hacen uploads subidas de ficheros a Commons es férreo es muy rígido y veréis que ahí los otros usuarios como cualquiera de nosotros que están un poco controlando qué es lo nuevo que se ha subido a veces son rigurosos y es fácil a mí me ha pasado que no te acepten un fichero simplemente porque no has podido demostrar o hay dudas de que ese fichero no esté bajo leyes de copyright y es bueno que seamos tan estrictos con eso porque eso no se puede evitar a Wikimedia futuros problemas legales de que alguien simplemente quiera tocarle las narices a Wikimedia e intentar complicarle la vida simplemente porque hay un elevado porcentaje de ficheros que no tienen los derechos de copia libres no me voy a andar mucho en detalle con esto pero quería enseñar un ejemplo propio esto es una imagen que yo hice hace unos años y que subía a Wikipedia y que la hice yo entera os lo juro esto y cogí y me hice unos scripts en Linux unas bases de datos públicas fabriqué todos los contours lo hice de arriba abajo cometí el error de enviarla a publicar a una revista científica que no es libre que tiene derechos guarda derechos de autor y además aunque tú te hayas hecho todo el artículo científico de arriba abajo esto es algo que nos pasa cotidianamente a los que trabajamos en investigación la revista se queda con los derechos de publicación de ese artículo entonces ¿qué pasó? que durante unos años yo lo sabía esto pero un poco me hice loco digo bueno total es mi figura ¿quién me va a decir algo de que yo no puedo subir esto aquí? pasaron tres años antes de que alguien se le ocurrió comparar la imagen con la imagen del artículo se fue a la fuente se fue a la referencia que yo había puesto para colocar este mapa no lo he dicho este mapa es un mapa un poco tonto es el mapa de la distancia desde cada punto del centro de Asia al mar estos contours indican distancias hasta la línea de costa algo tanto como eso alguien se fue al artículo porque debía estar interesado en esto se fue a la fuente y dijo anda pero si esta imagen es la misma que está publicada en esta revista científica y esta revista científica no es una revista de open access ni es abierta ni puso un banner amenazó con borrarla y efectivamente al cabo de dos semanas hubo una no sé si hubo votación o el tío directamente la borró pero además tenía razón con lo cual yo le dije oye es que soy el autor y tal y dice ya pero esto no la borró ¿qué solución tuve? pues como tenía que hacer esta presentación ya me piqué como que me he picado un poco gracias a esta presentación y lo que he hecho es elaborar una nueva versión en la que le he cambiado los colores a los contours he cambiado un poco el dominio lo he hecho un poco más grande esto lo he vuelto a hacer un jpg y la voy a subir la semana que viene y esta no la van a poder borrar y fijaros hasta qué punto es tonto el tema del copyright porque tú haces esto y esto esto que os acabo de decir es una cosa que se hace cotidianamente en ciencia incluso entre artículos científicos coges la figura de alguien le cambias cuatro colores la pones en tu nuevo artículo y ya no tienes problemas de copyright es demencial y eso es porque lo que se protege es la imagen gráfica entiendo David Gómez sabe más de copyright que yo la idea se roba la plasmación de la idea exacto es la plasmación de la idea en cambio de momento todavía no nos han robado los derechos de las ideas y de los conceptos de momento con lo cual podemos jugar con esto la siguiente por favor vale bueno pues es por estos este tipo de problemática que muchas iniciativas en Wikipedia y en Commons consisten en buscar convenios con museos que te permitan fotografiar obras de arte si tú fotografías el Guernica entiendo tú tienes derecho a publicar eso no las meninas sí ah no claro perdón porque Picasso no murió suficientemente pronto exacto a partir de 70 años si hubiera muerto hace más de 70 años verdad es eso pero eso en España sin embargo en Estados Unidos no depende de cuándo murió Picasso sino dependería de cuándo publicó por primera vez el Guernica algo así es un tema complejísimo y es por eso que hay tantas iniciativas para crear estos convenios con museos para acreditar periodistas fanáticos de Wikipedia que se van a eventos políticos deportivos lo que se hacen sus fotos porque ellos tienen derecho solamente los periodistas tienen derecho a ir a un campo de fútbol sacar sus fotos y publicarlas libremente entonces esto se hace esto hay mucha gente que colabora de esta manera apoyarse en el derecho de panorama que era una cosa que yo hace dos semanas todavía no conocía que es que tú si vas por la calle y hay una obra de arte por muy obra de arte y mucho copyright que tenga si esa obra está fija en la calle tú le sacas una foto y la puedes enviar la puedes distribuir libremente es decir la puedes subir a Commons y concursos como el que finalmente voy a explicar bien Wikilove Earth lo que hace es simplemente subir fotos a Commons y Commons tiene una manera una página para subir ficheros sea para el concurso sea para cualquier otra finalidad simplemente para compartir vuestra imagen que es extremadamente sencilla y como aquí hay mucha gente de mensa estoy seguro de que no hace falta que explique esta página lo difícil realmente está en este paso en el apartado sobre los derechos de autor si podemos pasar aquí en el caso de un concurso fotográfico como el que estaba estoy comentando es muy sencillo porque clicas aquí y dices esto es mi fotografía porque es una de las bases del concurso tiene que ser una foto que hayas hecho tú y entonces todo esto ya no tienes que decir nada ya no hay más preguntas si tú has hecho la foto ahí estás bien el problema es si el fichero que estás subiendo es como decía algo que has encontrado por ahí tienes que empezar a dar detalles tienes que decir si has pedido permiso al autor tienes que pasar por dar la fuente dar los autores te van a pedir un fichero de permiso puede que tengas que enviar un email a la fundación comprobando que tienes el permiso siguiente Wikilove's Earth es un concurso que está inspirado en Wikilove's Monuments que fue un concurso que lo que hizo fue lo mismo que Wikilove's Earth es pillar pues hasta 350.000 fotografías de monumentos de todo el mundo y subirlas a cómos de manera que ahora están disponibles y se pueden adjuntar a cualquier artículo de la enciclopedia siguiente este por ejemplo fue el primer premio a nivel de España es el acueducto de Segovia esta la pongo porque me ha sorprendido yo no sabía que había un no es el monte Saint Michel es el Saint Michel's Mount y está en Reino Unido y esta la he puesto porque me parece fantástica la diversidad lo distinto es que puede ser el concepto de monumento de un país a otro porque esto es en Noruega y esto es un puerto pesquero que dejó de usarse hace 30 años y está catalogado como monumento y protegido Wikilovsert es el mismo concepto pero aplicado a zonas de no protegidas sino catalogadas por su interés natural y son zonas que eventualmente pasarán a ser protegidas comenzó en Ucrania pero ya ha llegado a a subir unos unas 70.000 imágenes en 2014 creemos que este año van a ser bastantes más vamos a llegar seguramente a 100.000 hay del orden de 20 países involucrados no sé estaba todavía la cosa por decidirse en algunos sitios y lo que se centra es aquí la condición es tú puedes subir la imagen que quieras de uno de estos parajes naturales pero la condición es que sea una foto tomada en un lugar catalogado en el caso se hace por países y en el caso de España los lugares catalogados son lugares de importancia comunitaria los leaks y lo que tiene que hacer uno es cuando sube la imagen es mirar en la lista a qué leak corresponde su imagen y especificarlo porque va a ser así luego que van a ser categorizadas también todas estas imágenes de forma que puedan ser encontradas también por la gente que las quiera utilizar en el futuro de todas formas si la imagen es de una zona que es interesante por su fauna o por su paisaje o por su geología hay muchas posibilidades de que entre dentro de una de estas leaks porque aproximadamente entre el 20 y 40% del territorio de cada comunidad autónoma está cubierto por una de estas áreas las fotos no necesitan ser actuales es decir si tenéis fotos de hace 20 años las podéis subir y podéis participar en este concurso lo importante es que las subáis entre el 1 y el 31 de mayo eso sí como decía evidentemente las imágenes van a quedar disponibles para que las use cualquier persona que quiera en Wikipedia o en cualquier otro sitio van a ser van a estar bien categorizadas eso va a ayudar a que la gente las pueda encontrar y es también muy importante si las fotos que enviáis son georreferenciadas si habéis usado el GPS de vuestra cámara para que los metadatos de esa fotografía ya lleven incorporada su posición porque de esa manera se puede encontrar fácilmente en mapas que se van a hacer con los resultados del concurso este es el primer premio del año pasado en Ucrania es un parque natural del país que inició el concurso Ucrania esta la he puesto porque es que me parece fascinante yo no sé cómo se puede hacer una foto así esto es en Argelia parece como si hubiera una ciudad bajo las nubes a la vez que se está poniendo el sol y alguien me está disparando fuegos artificiales me parece una cosa extrañísima y también quería decir que ahí parece el jurado parece que tener una predilección por los cielos dramáticos esta la pongo para que veáis la calidad de las fotos que sube la gente en términos de resolución en la siguiente hay un zoom de esta zona una definición bestial toda esta foto georreferenciada con detalles de dónde se ha tomado en qué condiciones todo perdona está todo cambiado de sitio pero quería acabar con un poco una reflexión estas son mis últimas imágenes un poco de reflexión sobre Wikipedia y la ciencia y por qué pienso que esto puede ser interesante para nosotros un poco David había nos explicado los pilares de Wikipedia el hecho de que Wikipedia es simplemente una enciclopedia y debe ser solamente una enciclopedia no es un sitio donde publicar investigación nueva sino coger lo conocido y esto contrasta un poco con lo que serían los pilares entre comillas de la ciencia o del método científico donde el científico generalmente se interesa por descubrir es decir por indagar en lo que todavía no se sabe pero en ambos casos es muy importante la neutralidad o la objetividad en el caso de la ciencia la reproducción sistemática de observaciones y tal y aquí empiezan las diferencias más importantes así como para Wikipedia y para el movimiento wikipedista los contenidos libres la libertad de estos contenidos el hecho de que se puedan reutilizar es muy importante en ciencia como ya os he explicado esto empieza a ser dudoso ahora hay un movimiento muy importante para que cualquiera pueda publicar o guarde los derechos de su propio artículo científico pero hay mucha inercia en el sistema va a costar mucho cambiarlo aquí importante quizá es que mencionar que así como para un wikipedista no tiene ningún problema con trabajar en el anonimato y de hecho la mayoría de nosotros yo creo que lo hemos hecho así durante mucho tiempo para un científico no a los científicos les encanta el reconocimiento que les mencionen que les citen y que digan lo listos que son faltan conocimientos especializados como decía en wikipedia por eso sería muy importante atraer más a esta comunidad a la comunidad científica porque científica y también comunidades especializadas en otros ámbitos no solamente científica yo hablo de esto porque es lo que me toca aquí pero yo creo que ese es el gran el gran reto y y la ventaja que les puede reportar a los colegas y es por eso que yo estoy intentando promocionar más participación del tanto de geólogos y biólogos como de otros ámbitos más participación y más abierta en en la wikipedia es porque en mi experiencia proporciona una conexión muy directa con la sociedad y te obliga además a poner en perspectiva lo que lo que sabes o lo que crees que sabes para acabar entonces bueno es lo que estaba diciendo es el investigador se puede beneficiar mucho y me imagino que también cualquier persona participar en wikipedia te obliga mucho a estructurar tu conocimiento a estar seguro y ser objetivo con lo que sabes y con lo que no sabes también saber al final es saber referenciar saber buscar un documento que apoye eso que estás escribiendo si no eres capaz de hacer eso quiere decir que realmente no sabes de eso que estabas escribiendo también la participación en el concurso en concreto en este de Wikilove's Earth yo creo que es una oportunidad para la comunidad de geólogos y biólogos para dar visibilidad a su zona de estudio ¿por qué? porque van a coger esos miles de fotografías que ellos o que nosotros hacemos en el campo que en su mayoría están pagadas con fondos públicos que están por tanto libres de derechos porque las ha tomado esa persona de forma privada y coger subirlas a un repositorio donde permanezcan disponibles para todo el mundo además en el caso del trabajo de campo de los científicos pienso que es beneficioso porque solemos ir a sitios que son recónditos que no son muy transitados rellenaríamos gaps muy distintos de lo que sería el ámbito del excursionismo o de otros fans de subir fotografías a Commons y finalmente como no decir la otra motivación que yo creo que tiene que haber es la satisfacción de contribuir a un bien común que tiene mucho impacto social y contribuyendo las fotografías bien georreferenciadas y de estos lugares poco transitados dejarlas disponibles para el conjunto de la sociedad yo creo que he acabado aquí efectivamente y gracias en nombre de los tres porque por la atención y por la oportunidad como te decía antes gracias hola creo que David tenía que hablarnos sobre política de bots o quieres hablar un poquito ¿sí? bueno era por si nos daba tiempo que aparte de la edición manual digamos Wikipedia es un proyecto muy grande y hay una edición un poco más avanzada digamos que son programas automatizados que editan a veces con intervención humana y otras ni siquiera con intervención mientras lo prepara os transmito un encargo de un wikipedista que me ha dicho si vas a Kaburi no sé si algunos de aquí sois también aficionados a los juegos que les digas que hay un un proyecto en la en la Wikipedia en catalán que se llama Wikiprojecta Wikijocs que bueno el wikipedista es Bángeles Villar y lo ha empezado hace poco y su objetivo es mejorar los contenidos sobre juegos de mesa en la Wikipedia en catalán que ha transmitido su mensaje bueno la verdad es que los miembros de mesa tenemos un grupo bastante grande de aficionados a los juegos juegos sobre todo de estrategia y algunos también juegos de rol y precisamente conocemos a la gente de Kaburi porque venimos todos los sábados a jugar bueno pues esto es un servidor que dispone la fundación Wikimedia en Estados Unidos creo y si funciona pues os voy a enseñar como funciona un bot en Wikipedia este es un robot que tiene unas reglas ya para automatizarse digamos y se está ejecutando continuamente aquí estáis viendo como en tiempo real pues va leyendo los últimos artículos creados y va editando correcciones que son seguras que no necesitan una persona para probarlas o rechazarlas a lo mejor va un poco lento aquí está traduciendo ¿no? sí ahí está traduciendo una cita por ejemplo todos los cambios que encuentra los hace en una sola edición eso lo vemos en el historial que os enseñaba a veces vemos que algunos de los usuarios son bots ¿vale? y son programas de este tipo que han hecho una edición bueno ahí por ejemplo vemos que el título estándar es BASE también o artículos relacionados entonces lo detecta y va estandarizando las secciones en fin va un poco lento esto ya no puede no puede contribuir cualquiera con un bot ya se requiere cierta experiencia un número de ediciones determinado pero lo que sí que podéis hacer cualquiera es contribuir a las reglas que se ejecutan en mi robot por ejemplo que están publicadas en GitHub bajo una licencia libre bueno pues este es el fichero y aquí es donde se registran todas las reglas y ahí pues vosotros mismos podéis darle a editar os registráis y podéis proponer mejoras en este caso cada usuario puede hacer el bot que quiera hay bots en PHP este es con un framework que se llama PyWikiBot que ya viene pues digamos para hacerlo más fácil pero es imaginación al poder modificaciones sobre el artículo son las que las que se estaban viendo en la terminal que ahora se me ha ido aquí bueno sigue editando el robot en ese caso está acercando la referencia al signo de puntuación porque estaba muy alejado y quedaba mal los enlaces externos como el título es la segunda la segunda mayúscula pues no está justificada la corrige luego hay otro tipo de correcciones que sí que requieren intervención humana como cambios ortográficos no siempre una palabra lleva builde o no depende del contexto y ahí es donde puede intervenir una persona la importancia de esto es que con un bot como el que os está enseñando él ¿cuántas ediciones ha hecho este bot? desde que se registró medio millón desde que se registró eso quiere decir que ha ahorrado a los editores de Wikipedia en español medio millón de reversiones o de correcciones arreglando vandalismos o arreglando errores no premeditados con lo cual digamos es otra comunidad la de los programadores de bots que también son muy importantes a la hora de mantener la Wikipedia en forma ¿no? hay determinados cambios por ejemplo si hay un nuevo convenio ortográfico o hay un enlace roto sería impensable que una persona recorriera un millón de artículos buscando y corrigiendo entonces pues estos son estrictamente necesarios y esto también es una de las características de Wikipedia antes Daniel decía que esta cosa esta idea de que a cualquier persona puede contribuir ¿no? ese cambio del experto y hay gente que que escribe y que tiene dislexia pero que hace una aportación importante pero continuamente no hay personas que continuamente hacen los mismos errores ¿no? y en cambio hay sistemas automatizados que les corrigen esos errores que no tienen que ver con contenido pero en cambio la aportación de contenido que ha hecho es importante igual que digo una dislexia puede ser pues alguien que comete continuamente los mismos errores ortográficos porque cuando yo cuando yo he escrito basándome en este libro no he escrito lo que decía en este libro no podría porque eso sería un plagio ¿no? yo he parafraseado me he basado en esta fuente pero he escrito yo y yo puedo cometer errores gramaticales de ortografía de picado y alguien puede corregirlos pero también son errores que podemos contar con una fuerza automatizada que lo corrija también lo importante es aportar digamos el conocimiento las correcciones ya las puede hacer un programa o vamos el propio software llegará un día a lo mejor en temas de corrección sobre todo estivo y gramaticales también hacemos esfuerzos ahora mismo hay estudiantes de psicología haciendo prácticas profesionales contribuyendo a revisar artículos pasamos a turno de preguntas ¿este bot es tuyo? si ¿editas la wikipedia en español? normalmente si pero en realidad lo dices tu ¿configuras tu bot para que edite una wikipedia en un idioma? hay determinados cambios que no están relacionados con el idioma y si que lo puedo ejecutar en otra wikipedia por ejemplo pero si hay que decirlo porque el bot funciona no solamente en la wikipedia en la wikipedia en español lo sé porque lo he visto en tu página es un bot que es muy importante no solamente en la wikipedia en español sino en muchas otras también que quede claro es un poco ¿todas las referencias y todas las citas en wikipedia tienen que llevar un enlace a algo que ya esté en la red? ¿todas? vale no, no no es necesario de hecho hay artículos enteros basados en libros por ejemplo con tal de citar la página pues es suficiente está claro pero que no la verificabilidad no es la misma el lector si no dispone del libro pues es un problema no puede no puede comprobar la veracidad del hecho en concreto la verificabilidad es porque es una referencia que puede ser encontrable de hecho una de las cosas que ha hecho wikipedia es digitalizar conocimiento porque hay mucho conocimiento que no está digitalizado o sea no está disponible ni en la red ni en digital por lo tanto la contribución de la gente que va a consultar en archivos o en bibliotecas o en la bibliografía que tiene en casa o los científicos que tienen acceso a las revistas de investigación que están cerradas pero que su universidad o su centro de investigación les permite tener acceso están haciendo accesible este conocimiento cuando lo ponen de forma divulgativa en wikipedia de hecho hay un proyecto wikipedia library reciente que está dando acceso a un número limitado de wikipedistas que lo piden con acuerdos con algunas de estas revistas pero también es muy importante pues no sé yo conozco personas que se van que van nómadas por las bibliotecas digamos y se pasan un rato ahí a escribir mejorando wikipedia consultando libros ¿no? y este es un trabajo importante y la verificabilidad está porque tú puedes volver a ir a esa biblioteca y consultar ese libro ¿no? por pura curiosidad que tenéis una estimación de cuánto es vandalismo y cuánto es una intervención correcta ¿no os lo habéis preguntado para saber el ser humano o qué? hay estudios hay estudios yo no sabría decirte la cantidad pero es es baja de hecho eso de por qué la wikipedia funciona a la práctica en la teoría bueno estamos generando teoría se está investigando sobre wikipedia se está generando teoría sobre por qué pero está es un campo de investigación pero pero es baja el vandalismo en relación a las contribuciones positivas y de hecho lo que pasa es que el vandalismo se revierte y cuando el vandalismo es de un de un usuario registrado ese usuario se puede bloquear no indefinidamente siempre el bloqueo es de una semana si vuelve a vandalizar de otra semana pero normalmente la gente que vandaliza se cansa siempre vuelve a otra gente a vandalizar pero se cansa también se pueden bloquear IPs cuando son son usuarios anónimos y esto ha sido un problema porque las IPs por ejemplo de un centro educativo es una sola y por tres personas que vandalicen se bloquea la edición desde un centro educativo pero también son cosas que se están corrigiendo marcando las ediciones desde determinadas IPs y no bloqueando la IP para que sean más vigiladas estamos en ello digamos de hecho para mí lo fascinante también de esto es que el hecho de que Wikipedia haya funcionado demuestra que demuestra que el poder del vándalo o de la persona malintencionada es muy pequeño frente al poder de la gente que lo que quiere es construir y eso es algo que hace solamente trece años catorce años no era nada evidente o sea tú le explicabas esto no puede funcionar te decía cualquier persona no puede ser porque la gente describirá tonterías o escribirá palabrotas que es lo que sucede muy a menudo pero bueno por contestar un poco más concretamente a tu pregunta en mi experiencia por lo menos de los cambios en la lista de seguimiento a veces me pongo a mirar a ver qué ha pasado qué han hecho en artículos que me interesan y vandalismo vandalismo yo diría que me encuentro en esos cambios que yo consulto a lo mejor un 10% no más que eso pero claro depende mucho del artículo porque por ejemplo como decías tú en las noticias si te vas a la página de Javier Arenas pues el vandalismo es muy alto lo que quiero decir que es una cosa muy difícil de medir entonces te vas a un artículo lo que yo visito pues a lo mejor son nichos mucho más pequeños y ahí los vándalos o la gente ociosa no se van a meter luego también al principio era como decía David Gómez en la teoría pues que son personas las que revisan los artículos y todo esto pero ahora es que es muy difícil vandalizar y antes de que lo revisa una persona hay un sistema de filtros con unas reglas y con una programación digamos detrás que ya se conoce cuáles son los vandalismos más frecuentes y normalmente los detectan antes de que siquiera se hagan efectivos o sea que es que te puedes cansar antes de conseguir un vandalismo en Wikipedia y si lo consigues puede durar medio minuto a lo mejor Sí y más que el vandalismo digamos no sé de poner una tontería ¿no? lo que quizás es más difícil es el tema de en aquellos temas en los que socialmente hay disputas o sea más que el poner una tontería en un artículo es en qué temas puede haber distintos puntos de vista que no quieran negociar para intentar encontrar un punto de vista neutral ¿no? en estos casos también lo que llamamos guerras de ediciones cuando hay una serie de 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 cambios en un sentido y en otro que no se están discutiendo en la página en la pestaña de discusión que es una cosa que me he olvidado de enseñar que todas las páginas tienen una pestaña de discusión donde se puede discutir sobre los artículos si no se está discutiendo la pestaña de discusión y solo se está cambiando yo lo cambio tú lo cambias también se bloquea no el usuario sino la página durante un tiempo para que vayan a la página de discusión y discutan ¿no? y aún así cuando por ejemplo explicamos cómo usar Wikipedia pues a estudiantes de secundaria por ejemplo y les decimos que miren el historial que miren si hay avisos en la página porque tenemos avisos supongo que habéis visto alguna página y dice esta página no es neutral o esta página necesita más referencias pues estos avisos que los miren y que tengan en cuenta también que hay ámbitos del conocimiento donde la disputa es mayor que en otros ámbitos del conocimiento ¿no? y que normalmente los temas de las ciencias sociales o de política o de temas de este tipo hay más controversia que en otros temas ¿no? y esto es una cosa que una persona tiene que aprender también y aunque fuera una enciclopedia impresa también tienes que tener en cuenta eso es una cuestión como de espíritu crítico que tienes que tener y el espíritu crítico en Wikipedia es muy evidente porque está viva digamos bueno pues chicos muchísimas gracias ha sido ha sido fantástico contar con vosotros estamos muy contentos y esperemos que se pueda repetir pues todas las veces que queráis un aplauso para los chicos gracias 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 gracias